La ciudad promete que el año que viene viene la feria seguro. Te sacaremos por la feria, lo prometemos. Y también a David Pellow, vicepresidente de Hard Rock en Europa, por favor, muchas gracias. David Pellow, vicepresidente de Hard Rock Europe. Por favor, colóquense cada uno su caso de protección. Por favor, ponen sus helmedas. Si os parece, antes de que hagan rock and roll, me gustaría que el señor Juan Espadas diera unas palabras de lo que significa para Sevilla que una marca como Hard Rock, que está en todo el mundo, de las principales capitales del mundo, también llega a Sevilla. Bueno, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a la familia Hard Rock aquí, a Sevilla, y en especial a Rita. Felicidades, enhorabuena y gracias por estar aquí en Sevilla. Bienvenida a la familia Hard Rock, bienvenida a Sevilla, a Rita, y gracias por estar aquí. Bueno, y quiero efectivamente decir que para Sevilla es un lujo, es un gran honor poder contar con esta referencia que efectivamente allá donde está es signo de cultura, de éxito y evidentemente de compartir. Esta es una ciudad que comparte, esta es una ciudad que disfruta con la calle, con su gente y con la música. Y si Sevilla es cultura y cultura es Hard Rock Café, hoy Sevilla es Hard Rock Café. Así que si os parece, vamos a hacer rock and roll y lo vamos a hacer en honor a Rita Gilligan, lo vamos a contar en la cuenta atrás, lo vamos a hacer en inglés, ¿vale? Contamos todo el mundo, ¿eh? Desde la izquierda hasta la derecha, desde el principio hasta el final, un segundo que me quite. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, go! ¡Viva! 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 ¡Viva!